Este video va a ser prácticamente un curso de arbitraje de criptomonedas. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Santiago Amat, contador público, máster en finanzas y profesor universitario. Y en el día de hoy te voy a mostrar un video donde vamos a ver lo más básico y lo más profundo del arbitraje de criptomonedas. Básicamente, este curso está pensado para aquellas personas que no saben nada del arbitraje de criptomonedas o que recién empiezan y también para aquellas personas que lo hacen de una manera frecuentemente. Dado que al principio vamos a ver los conceptos más básicos, pero después vamos a ir entrando a un nivel más profundo y vamos a ver cuestiones troncales de arbitraje de criptomonedas. Así que bueno, si vos crees que estos conceptos básicos o el inicio de este curso no te sirven, puedes adelantar el video a los temas más troncales o importantes. Sin dar más vueltas, vamos con este video, pero antes te digo que si te gusta este tipo de contenido, me des un like y te suscribas al canal, luego que a vos no te cuesta nada y así me estás ayudando muchísimo. Y por otro lado, que no tomes esto como un consejo de inversión, míralo como guías informativas. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos con ese curso soñado. Bueno, ahora sí arrancamos con el curso de arbitraje y básicamente vamos a ver de las cuestiones más básicas a cuestiones más elementales y un poquito más profundas dentro del ecosistema del arbitraje de criptomonedas. Bueno, ¿qué vamos a ver? Las definiciones claves para hacer arbitraje de criptomonedas. Junto con esta clase también voy a entregar un glosario en mi grupo de Telegram. Y de ahí que vamos a ver las soluciones que nos brindan las criptomonedas para el comercio en sí. Porque así nace esta actividad de arbitraje. Y las transferencias, los tipos de transferencias de criptomonedas es muy importante a la hora de hacer arbitraje porque también hay tipos de arbitraje según el tipo de transferencia que se está haciendo. Y después, para último, para agregar al curso, para darle más valor, los rendimientos pasivos con criptomonedas a través de staking o earn, que es una de las alternativas que podemos hacer con la ganancia para no llegar a los límites de los exchanges. No te preocupes si no estás entendiendo mucho estos conceptos. Vamos a ver muy clarito a continuación. Bueno, entre los conceptos más claves, obviamente, criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? Básicamente, es dinero digital. Ahora que decimos cuál es la diferencia o cuál es la diferencia del dinero que tenemos en el banco y es que es descentralizada, por lo tanto, no depende de una entidad gubernamental o de una entidad privada. Al ser descentralizada, su emisión y funcionamiento no depende de ninguna entidad. Eso es algo muy importante. También por eso es a él lo que se le da un gran valor a Bitcoin. Y también tiene cuestiones que las transacciones de criptomonedas se puede hacer en cualquier hora del día, también desde cualquier parte y a precios muy, muy económicos. Después, las claves públicas y las claves privadas. Piensen así, las claves públicas es lo que yo le tengo que compartir a otra persona o otra entidad para que me envíe criptomonedas. O sea, véanlo como el CBU o también como la dirección del correo electrónico. Es pública y no hay problema que sea pública. Después, las claves privadas son aquellas que me dan acceso a mi billetera y que no se debe compartir con nadie. Bueno, el FII básicamente es la comisión que nos cobran los mineros por validar las transacciones o también se lo puede ver como la comisión de envío de la red. Hay redes que tienen un FII más chico y hay redes que tienen un FII más grande. Esto es muy importante tener en cuenta para el arbitraje de criptomonedas. Después, las comisiones. La comisión es a qué se debe y por qué lo separo del FII. Porque hay brokers que, por ejemplo, te cobran por depósito o te cobran por transacción o por retiro. Entonces, esta cuestión es muy importante para que nosotros podamos evaluar nuestra utilidad final. O sea, nuestro rendimiento o utilidad neta, no bruta. Porque yo puedo ganar o tengo una utilidad bruta gigante, pero si todo se me va en comisiones y FII, no tiene sentido. Bueno, acá hay un aspecto muy importante. El broker. El broker es aquella persona o entidad física o jurídica que tiene un activo financiero y lo vende al precio que él cree conveniente. Esa es la gran diferencia con el exchange, que es una entidad que funciona como un punto de encuentro entre compradores y vendedores de criptomonedas y lo venden a precio de mercado. Esto es muy importante, chicos, y a tener en cuenta esa diferencia. Y después, también muy importante, lo que son las stablecoins. Las stablecoins son básicamente aquellas criptomonedas que tienen una paridad con algún activo, como un activo subyacente. Como puede ser, por ejemplo, OSDT que tiene paridad con el dólar o, por ejemplo, Pax Gold que tiene paridad con el oro. Así funciona. Bueno, si continuamos, vamos a ver y hacer hincapié en el concepto de descentralización. Que las criptomonedas sean descentralizadas nos dan una tranquilidad muy grande porque la emisión y funcionamiento de Bitcoin, sobre todo, no depende de ninguna entidad. Lo cual es lo que lo hace tan valioso y por eso Bitcoin pasó de valer centavos hasta 67 mil dólares. Sí, es verdad que hoy bajó muchísimo, pero yo creo que es cuestión de un ciclo de Bitcoin que lo viene repitiendo a lo largo de su historia. Pero no vamos a entrar mucho a detalle con estas cuestiones, dado que lo que nos interesa en este curso es el arbitraje. Bueno, podemos ver que hay tipos de transacciones. Los tipos de transacciones son face-to-face, peer-to-peer, o sea, transacción entre pares. Y por compra directa a instituciones que pueden ser broker o exchange. Esto es importantísimo a tener en cuenta y vamos a hacer mucho hincapié en esto. Fíjense chicos que nosotros podemos transferir a cualquier parte del mundo criptomonedas, lo cual se traduce a que podemos transferir de cualquier parte del mundo dinero. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque así podemos comprar otro tipo de activos y demás. No quiero entrar ya con conceptos como, por ejemplo, arbitraje cripto-CCL. Vamos a lo básico de criptomonedas, pero esto también hace muy interesante la descentralización y también el tipo de transacciones de criptomonedas, porque podemos enviar dinero a cualquier parte del mundo. Esto es una herramienta importantísima. Bueno, rompen fronteras. ¿Por qué rompen fronteras las criptomonedas? Porque nosotros las podemos utilizar, por ejemplo, al pago de un proveedor del exterior o para enviar fondos a cuentas internacionales. Esto también es muy bueno. Compra de materia prima, bienes de inmuebles o inmuebles o desde cualquier parte del mundo. Podemos mirar desde adentro la globalización, porque ahora no solamente es que estamos globalizados con información, sino también con dinero. Y también podemos participar, gracias a criptomonedas, a inversiones del exterior como crowdfunding o inversiones inmobiliarias. Esto es lo bueno que nos da la descentralización y gracias a todas estas herramientas es que hoy en día podemos hacer arbitraje de criptomonedas y también otro tipo de arbitrajes gracias a las criptomonedas. Bueno, vamos a las primeras operaciones. Las operaciones face to face, o sea, las operaciones cara a cara. Como ven en pantalla son muy, muy sencillas. ¿Qué implica? Básicamente yo tengo mi wallet, que puede ser una wallet pública o una wallet privada. Depende cuál es la diferencia en que, por ejemplo, me hago una cuenta en Binance y ahí tengo mi wallet dentro de Binance. O también me puedo bajar una billetera como Coinomi, por ejemplo, y simplemente hacer transacciones con esta criptomoneda. ¿Cuál es la diferencia? Es que Binance, como también Kraken o otro exchange, son lugares de intercambio entre compra y venta. Y también yo con esas criptomonedas puedo comprar otras criptomonedas. Para el arbitraje, para el arbitraje usamos sobre todo aplicaciones como Binance, Kraken, Wembit, Tienda Cripto, FIWIN. Hay un montón que son esas entidades financieras, por así decirlo, que nos permite comprar y vender criptomonedas. Entonces, ¿cómo sería la idea de face to face? Supongamos que yo tengo, no sé, 100 USDT y esos 100 USDT quiero vender a dólares y yo los tengo esos USDT en mi Binance. Después tengo otro amigo que quiere comprar esos USDT por dólares físicos. Entonces, yo que le digo, bueno, pásame tu dirección pública de tu billetera de USDT de Binance y yo con eso voy a hacer envío de mis criptomonedas a tu Binance y vos dame los USDT. Básicamente pongo un cafecito porque lo puedo invitar a mi oficina que tomemos un café mientras realizamos la transacción. Suele durar menos de un minuto. Es buenísimo este tipo de transacciones y acá se abre un nuevo tipo de arbitraje face to face como lo podemos ver con otros activos a continuación. Supongamos que tengo dos amigos, Pepe y Juan. Y Pepe está vendiendo este toro a 100.000 pesos. Que eso sé con la información que tengo, el conocimiento y que lo conozco que vende el toro a este precio. Por otro lado, tengo mi amigo Juan que sé que se dedica a la compra y venta de toros y está comprando este mismo toro a 120.000 pesos. Entonces, yo como intermediador financiero, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, le voy a comprar el toro a 100.000 pesos a mi amigo para después vendérselo más caro a mi otro amigo que se dedica a esa actividad. Ahí tenemos un beneficio entre el precio de compra y el precio de venta. Esa diferencia que restamos el precio de venta con el precio de compra es nuestro beneficio. Obviamente, tenemos que tener en cuenta todos los costos que nos llevó la compra y la venta de este toro. Por ejemplo, si lo tuvimos que extraladar en fletes, gasoil, combustible, comisiones y demás. Por eso es muy importante que en el arbitraje también tengamos en cuenta los gastos de comisiones del exchange, los gastos de la red, también sea algún gasto de depósito o alguna comisión adicional. Es muy importante porque ahí vamos a tener el verdadero beneficio, el beneficio neto. Básicamente, es el beneficio bruto restado todos los otros conceptos hasta definir lo que nos queda en el bolsillo. Bueno, el arbitraje P2P. El arbitraje P2P se traduce en arbitraje o comercio entre pares. Básicamente, ¿cómo funciona este? Yo tengo una, por ejemplo, que tengamos Binance. De vuelta con Binance, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta vez esta persona no me va a conocer personalmente y va a estar conectada dentro de la plataforma de Binance. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, que Binance abre una lista de compradores de criptomonedas y nosotros tenemos una lista de vendedores de criptomonedas. Entonces, si yo quiero comprar, voy a esa lista y digo, ah, mira, Pepe la vende a este precio. Entonces, ¿qué hace Binance? Binance nos va a comunicar a un chat privado donde ahí vamos a arreglar la transacción. Y yo le voy a decir, por ejemplo, bueno, se arreglan el precio, ya está fijado el precio. Y una vez que yo le deposito, que yo transfiero el dinero, como vemos acá a continuación, esta persona libera las criptomonedas y estas criptomonedas son depositadas a mi wallet dentro de Binance. Es muy sencillo. Lo que sí en estas cuestiones hay que tener ojo con quién vamos a hacer estas transacciones. Hay que ver que sea una persona que ya realizó varias transacciones, que tenga un gran porcentaje de efectividad y también que sea verificado es un plus extra. Estas operaciones P2P son buenísimas. Y bueno, y vamos por último por las transacciones que son de compra a un broker por nosotros mismos. O sea, por ejemplo, yo tengo mi cuenta en FIWIN, quiero criptomonedas, directamente transfiero al CBU que me indica FIWIN, que funciona muy similar a una cuenta comitente. O sea, para esto yo qué tengo que hacer. Creamos una cuenta en FIWIN, ver el CBU que tengo que depositar en cuestiones como, por ejemplo, ingresar. Y de ahí vamos a transferir ese dinero a FIWIN y de ahí vamos a convertir esos pesos o dólares, depende de que llegue, en criptomoneda. Es muy sencillo la operativa. En el curso que vamos a ver en enero vamos a ver estas cuestiones en la práctica. Todo en la práctica y también otro tipo de arbitrajes. Bueno, después vamos a ver esto. Esto vamos a hacer hincapié en este curso en el arbitraje común. El arbitraje en de criptomonedas. Es muy, muy sencillo. ¿Cómo funcionaría? Nosotros podemos ver a través de una aplicación que se llama CryptoYa, una plataforma CryptoYa, los diferentes precios de compra y de venta. Si yo supongamos, acá, ¿qué estamos suponiendo? Por ejemplo, nosotros vemos que en FIWIN se compra barato, por ejemplo, Bitcoin. Y en Satoshi Bitcoin se vende más caro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, vamos a nuestra cuenta de banco. Puede ser Santander, puede ser otra como BrewBank, Walla, entre otras. Y vamos a transferir esos pesos a nuestra cuenta de FIWIN. Una vez que nosotros compramos Bitcoin en FIWIN, lo enviamos a Satoshi. Y de Satoshi lo vendemos y esos pesos van a ser depositados en nuestro Santander y podemos hacer el arbitraje nuevamente. Bueno, acá hay una lista de exchange y brokers de criptomonedas que operan en pesos y que están muy buenos para tener en cuenta y categorizarlos según la velocidad FIAT. ¿Cuál es la velocidad FIAT? ¿Cuánto llega el dinero? Después, el horario que están abierto es muy importante porque hay algunos brokers que tienen horario comercial nomás. Y lo cual no está tan copado al momento de hacer arbitraje o hay que hacerlo en las horas hábiles del día. Después, si son buenas para vender o para comprar, eso es muy importante. Y los límites, si son altos, medios, si son fáciles, flexibles. Y acá le llegué a una sección que es muy importante, que creo que todavía no se toca mucho en el mundo del arbitraje, que es el staking o el learn de criptomonedas. Bueno, acá desde ya digo que esto no está en orden todavía, hay que pulir este cuadrito, pero hay que prestar esto. Hay que prestar atención en esto, en la velocidad FIAT, el horario, si lidera para vender, para comprar, intermedio, ninguna. Es muy importante porque si no lidera ninguna no nos interesa para el arbitraje. Y también los límites, los límites que tiene para poder realizar la actividad. ¿Y el staking por qué? Porque muchas veces no tenemos cómo justificar los ingresos o los movimientos o los exchanges, a pesar de presentar documentación. No nos aumentan coherentemente los límites. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Ahí simplemente tenemos que separar parte del capital para obtener rendimientos pasivos de criptomonedas. Bueno, los principales exchanges internacionales para hacer esto, yo lo que más utilizo es Binance, Kraken, también utilizo mucho KuCoin, BitGet, también lo utilizo para hacer arbitraje de criptomonedas. Pero bueno, básicamente en este curso es como que estamos viendo la teoría. Bueno, una vez que nosotros hacemos estos arbitrajes y obtenemos esta ganancia, es como dijimos, parte de la ganancia la podemos dejar en staking. Básicamente es un proceso que consiste en adquirir criptomonedas, depositarlas en alguna entidad, bloquearlas y así recibir ganancias por dotar de liquidez a esta empresa o entidad financiera. A ver, básicamente el staking profundamente no significa tanto así como depositar y recibir, viene del protocolo proof of stake, pero no vamos a entrar mucho en CAPI, sino lo que me interesa es su funcionamiento. También hay una actividad muy similar que se llama EARN, que básicamente significa eso, depositar las criptos como en un plazo fijo, pero en vez de ganar pesos o dólares vamos a ganar criptomonedas. Y lo bueno es que son flexibles, es decir, que podemos retirar el dinero cuando nosotros queremos y estos rendimientos nos los otorgan diariamente, lo cual es tener capital compuesto y vamos teniendo mayores ganancias. E igual que un plazo fijo, pero con características particulares, como por ejemplo, en vez de moneda fiat, es criptomonedas, los rendimientos son diarios y que son flexibles. ¿Dónde se lo puede hacer? En brokers nacionales como en Buenbit, Let'sbit, Let'sbit ahora tiene un staking buenísimo con Nuars y otras entidades. Y también lo podemos hacer en exchange como Binance, Kraken, en plataformas que se dedican solamente a esto, por ejemplo, está Nexo, que estuvo bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Estaban pegando lindo a Nexo, que dice que no tiene tanta liquidez. Y hay otras entidades que se dedican solamente a realizar esta actividad. Bueno, acá vemos la diferencia, los brokers nacionales, por ejemplo, de CryptoDawn entre un 7 y un 10%, Buenbit da entre un 8 y 13%, Binance del 5 al 12%, Lemon Cash y así tenemos esa diferencia. Y tenemos la diferencia, por ejemplo, BitGet ahora está dando un 10% en un SDT, lo cual está bastante, bastante bien. Kraken del 0,5 al 12%, depende de la criptomoneda. Crypto.com, por ahí tiene staking buenos. Nexo, puede ser también Binance, entre otros. Bueno, después el tratamiento impositivo lo vamos a ver más adelante en el curso de enero que vamos a brindar dentro del estudio contable. Pero también me interesa ver en detalle la cantidad de arbitraje. Vamos a ver arbitraje de criptomoneda común, como el que estamos definiendo los conceptos claves ahora. Vamos a ver arbitraje face to face, vamos a ver arbitraje cripto CCL, arbitraje de bonos, todo. Vamos a ver todo tipo de arbitrajes, dado que consideramos que somos los mejores en el hecho de realizar arbitraje de los activos financieros. Bueno, todo esto tiene un lado oscuro y hay que tener mucho cuidado, y voy a hacer un apartado en este video, del lado oscuro de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque las criptomonedas sí son actividades o tienen actividades muy rentables como el arbitraje o el stake, pero también hay muchas estafas que, por ejemplo, empresas que dicen que hacen arbitraje, pero que igual tienes que depositar su dinero, o empresas que te dicen, mira, acá tenemos un staking o un earn del 20% mensual, deposita acá tu cripto, y básicamente lo que van a hacer estas entidades es robarte el dinero. Por eso, antes de hacer arbitraje de criptomonedas, está muy bueno estudiar dónde se va a hacer, en qué plataformas, si son seguras, si no son seguras, si hay gente que lo utiliza para hacer arbitraje y demás. Entonces, en eso mucho, mucho cuidado. Podemos ver que tenemos evidencia empírica en Argentina de estafadores que básicamente lo único que hicieron es tomar el dinero de los pobres contribuyentes, y acá tenemos otro caso, pero bueno, si ya te comienzan con la frase, querés ser tu propio jefe, estamos hasta la mano. Así que bueno, vamos a cerrar con esto en el video de hoy. Desde ya, muchísimas gracias por quedarte acá. Te felicito que estés tomando este tiempo para aprender. Fue bastante teórica esta clase, pero vamos a tener en cuenta la práctica sobre todo, y espero que esto les sirva para aquellas personas que no entienden qué es el arbitraje, que quieren empezar o que recién están empezando, para tener en cuenta esas actividades puntuales. Mi nombre es Santiago Amat, y nos vemos en la próxima. Bueno gente, espero que este video te haya sido de utilidad, y si fue así, hácemelo saber en los comentarios. También, si tenés alguna duda o tenés otra forma de explicarlo, hácemelo saber, que me encanta saber tu opinión. Sin dar más vueltas, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!